Referezo Antonio Pompi y Baby Richard Señoras y señores, bienvenidos a esta que es la Función Estelar Sección Bosque de Piernas Para todos nuestros aficionados que están quietecitos y que se han portado muy bien Señora, estése quietecita mientras su marido observa Este desfile de piernas hermosas A la toma de Dolly In Que nos deja ver en segundo plano al personaje debutante en el Consejo Mundial de Lucha Libre Grown Triple X Un hombre, un personaje que hace 5 años llegó a la Lucha Libre Profesional Y que ahora se presenta por vez primera en esta Catedral de la Lucha Libre Profesional Doctor Alfonso Morales Mientras tanto, señores y señores, hay que recordar Que en el hermoso estado de Tamaulipas surge Este que es el gladiador más impactante y de mejor físico Un hombre que ha llegado al Consejo Mundial de Lucha Libre a romper esquemas Una de las lesiones más brutales, Miguel Así es, efectivamente, de esta manera se lesiona dramáticamente este personaje que se presenta ahora en Abormentar Arena México ¡Cobrón Triple X! Pero bueno, pues eso ya quedó en el pasado Es parte de la historia Lo que interesa a todos estos aficionados que se han dado cita en buen número En la Catedral de la Lucha Libre en México Es esta presentación en el máximo escenario Ante un público conocedor Y aquí está Rey Bucanero impulsado por el galero del mal El doctor Wagner Bueno, fuera del cuadrilátero Vamos a ver que es lo que intenta la fortaleza y en las piernas del galero del mal Efectivamente, querido Miguel Hinares y Rodríguez Y vaya un saludo Al técnico número uno del estado de Chiapas Al doctor Rogelio Gordillo Dice que te vas a comer un pavo con él, mi querido Maga Ese don Rogelio Gordillo ha de ser rudísimo de cinco estrellas ¡No es técnico, Maga! Ah, bueno, entonces Hay que andarse a las vivas con don Rogelio No te vaya a poner inyección No, don Roger, soy inocente Bueno, aquí está la Park Elia Park presentándose en la México Catedral Llega el torreo futbolístico del año La Copa Confederaciones Y tú puedes ver todos los partidos en vivo Y en exclusiva, solo por Sky No esperes más y contrata tu pago por evento Y si no tienes Sky, ¿qué esperas? La Copa Confederaciones es una exclusiva más de Sky Continuamos con esta transmisión de Lucha Libre Profesional Saludos a todos los aficionados que nos siguen de cerca Oye, cada día son menos rudos, Maga, quiero informarte No, doctor, son más La bolsa de valores señala que esta semana les ha ido como en feria Sí, los rudos a la baja ¿Quién dio el reporte? Esto llegó de Nueva York Sí, llegó de Nueva York vía satélite Pero acuérdate que Miguelito se clava las limosnas Hasta en el reporte yo creo que hubo clavados Efectivamente, aquí están las acciones Viene rápidamente el último guerrero ¡Elea Paul! Ya se quitó los guantes Justamente para que causara más estragos en el bando contrario Ray Bocanero se quedó ahí muy quietecito Muy cerca de donde está el aficionado número uno, Edson Vean nada más Este es Gronda ¡Ay, Yamachita! Gronda Triple X lo que ha producido Bueno, pues ahí está Gronda Triple X Si no, no quiere saber nada de este personaje Por fin se anima el olímpico Le implora a todos los santos Y bueno, pues vamos a ver De qué cuero salen las correas ahí estrellándose En este hombre gron Triple X Vaya fortaleza de este gladiador Vaya estampa, ¿eh? Imagínense a las 12 de la noche, doctor Y ese olímpico que llega con más fuerza que nunca Llega más chévere que nunca Está de regreso olímpico Efectivamente, buen regreso del olímpico Dos contra uno Llegan los guerreros del infierno Para darle su merecido a este Grone Triple X Un saludo muy especial a doña Nati López Que se está reponiendo Y que está viendo la lucha libre profesional Que es la mejor terapia para mucha gente Aquí se lanza Grone Me cuesta a veces trabajo, Grone Pero es el X Grone, Grone, estás ahí, Grone Bueno, vean nada más Lanzándose en etapa de suicida El olímpico que llega a pleno Doctor Wagner con todo Y ese colmillo largo y retorcido Y ese colmillo largo y retorcido se lo está llevando en un paquete Vean nada más Está casi muerto el equipo de los rudos Viene Grone Grone, Grone, Grone Estás ahí Bueno, pues ahí está Grone Triple X Azotando al Rey Boquerero Le pone las espaldas claras Wagner Se encarga del olímpico Y la caída Es para la tercia consentida Vaya entrador el que se ha registrado En esta Bordental Arena México Desde la antigua Terospitlan para ustedes, amigos Esto que es el mundo fascinante de la lucha libre Doctor Alfonso Morales ¡Ah! Tenemos a querido Miguel Mientras tanto Saludos Ahí aparece la queridísima tía Emma San Román ¡Ya llegó Manolo! Oye, vinieron de Dallas, Texas Jan y Christian Fonseca Vinieron de Dallas, Texas a ver la lucha Saludos allá A esa bella ciudad, Dallas Una de las ciudades más hermosas allá en la Unión Americana ¿Ha sido a Dallas, Magadán? Sí, doctor ¿Y cómo te fue? No me estás salmureando No, cómo te voy a ver, por Dios ¡Ah, bueno! ¡Ni que fuera rudo, Magadán! ¡Ah, bueno! Señoras y señores Aquí está el Olímpico Mostrando lo que sabe Que no es poco, por cierto Y gran parte de ese conocimiento se lo debe Don Roy Aguirre Las batallas impresionantes El último guerrero allá en el otro extremo también haciendo lo suyo Dominando a este Grom Y un saludo cariñoso para Doscaras Jr. que está demostrando ese buen, buen, buen talento ¡Cuál buen talento, doctor! Tiene una buena actuación, pero no significa así Acabó con el último guerrero Acabó con el último guerrero Las cosas muy diferentes ahora en esta segunda caída Vemos aquí al olímpico Castigando a Wagner Ahora Mira, así hasta yo, ¿eh? Así hasta yo Lo que pasa es que ellos Esto se necesita como en la bamba Una poca desgracia y otra cosita Y arriba y arriba Yo no soy marirero Por ti seré, por ti seré Señoras y señores Hoy les hemos escuchado Al dueto de Televisa Deportes Y en el arpa Raúl Chapita Brown Bueno, aquí está Allá está Marisol Marisol y el profe Manso Por Dios, por Dios Ya, chole Ven nada más al vea la bebé Esta es una bebita que creció en la lucha esta bebé Sensacional, amables amigos Que era la ocarina Ligera El querido Manuel de la Vega Y aquí estamos Arrancando Vamos precisamente a la tercera caída Momento cumbre de la batalla Vean ustedes las condiciones en las que está Wagner Lo subió el Rey Bucarero Ahí con el apoyo del último guerrero El hombre que manda en esa esquina a Ruda Pero Miguel ¿Por qué no consignas que son tres, Miguel? ¿Qué te ha hecho la justicia para que la ignore? ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreido? Querido amigo Querido amigo Bueno, señoras y señores Queremos mandar un saludo a Sinue Villalón, doctor Querido Sinue, te extrañamos Tienes que sacar la casta Está en el Hospital General de Zona De Xola y Gabriel Mancera Y la verdad que la tensión ahí es extraordinaria Saquen la casta, mi querido brother Sinue Villalón Que no quiere salir porque las enfermeras están muy guapas Claro, están chéveres Saludos para Sir Ray Bueno, pues aquí estamos Reacciona Grunt, triple X Ahí está L a par Aparece Wagner y cuidado ahora sí Cuidado Porque han reaccionado los consentidos Se bajó ya Wagner Se baja Grunt Triple X Mostró ahí al bajar algún dolor precisamente En esa pierna izquierda Y mientras tanto en la par Poniéndole el pie encima Al hombre de Gómez Palacio Durango Al último guerrero Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas En esta que es la tercera caída Bueno, pues Ha venido hasta este falco ¡Que no se esconda! ¡Que no se esconda! ¡Que no se esconda! ¡Solo puedo! Es que perdió su lente de contacto aquí, doctor ¿Pero qué lo tenías ahí abajo del escritorio, Magadán? Estaba buscando su lente de contacto Y estaba desesperado Aquí está El escorso de la espalda del Rey Bucanero Ahí ya se fue a poltronar A la vera de un aficionado Es que ahora quiere Dice que está acostumbrado a luchar con gente Como que bonito, ¿no? No, no es cierto, doctor Tú no sabes que no Está acostumbrado a los grandes retos Este Rey Bucanero Bucanero Elea Park Lanzándose a toda velocidad El último guerrero Queda en malas condiciones Entrada del Olímpico Totalmente repuesto Después de aquella lesión En las cervicales Y llega más chévere que nunca, Magadán Así es, doctor El dandy de la lucha libre profesional Me refiero a Alfonso Morales Viene nada más, señoras y señores Elea Park Venía ya descompuesto en el aire Vaya sexto sentido que tienen los gladiadores, doctor Para no lesionarse Pero sabes que le cayó a Olímpico Olímpico Que se quita el chamuco Y que se haga una limpia Vaya forma de proyectarse Jugándose la vida Una entrega total De estos gladiadores Y aquí está Esa es una canción, Miguel El inolvidable Javier Solís Anotaremos ahí a Rey Bucanero Vamos a ver a Wagner El público le hace algunas indicaciones A la distancia Y ahora Rey Bucanero Parece que reacciona Ahí en todo lo alto Se mete Grond Triple X Se está tomando Al Rey Bucanero Apareció Último Guerrero Y ahí queda el Rey Bucanero Va por él Wagner Atención, mortal Brindándose con todo lo barbo Aquí está Dr. Wagner Mano a mano Entre el último Guerrero Y Gronda Ya se traen entre ojos Apenas se vieron Y ya se dieron cuenta De que no caben En el mismo terruño Gronda asusa a la gente Que le responde El último Guerrero Se lanza en dirección A donde está José Luis Feliciano Muy cerca de Juan Manuel Mar Maldonado no vio la falta Se vio hasta Tux Claunar Miguel Claro que sí Un foul Del último Guerrero Revió hasta allá Mauricio Por Dios En Tux Con un lototote Con alevosía Bueno ni siquiera lo tocó Las tres agravantes De veras De veras que te pasa ¿Cuáles son las tres agravantes? Premeditación, alevosía y ventaja Como saben de leyes Señoras y señores Televisa Deportes Consejo Mundial de Lucha Libre Una ola de emoción A ver muchachas Los rudos, los rudos Nomás arriba del ring Porque en la casa son mansitos Yo les recomiendo Que se busquen un rudito Para que las hagan felices Por eso yo vine a buscar El apoyo para Big Prover VIP De parte de los rudos Así es, no tienes que pedir Ningún apoyo Porque tú vas a ganar Tú eres la mejor Apoyemos a Raquel Vigorra Todo Guadalajara Y todo México La tiene que apoyar ¡Arriba los rudos, los rudos, los rudos, los rudos! Busquen un rudito muchacha Para que las zapapachas Y las trate bien No me critiquen Yo soy como soy Y soy Niño, que...